Y entonces me era más fácil quedarme retraída observando desde el miedo, porque cuando empiezas a avanzar ya no hay miedos. No te da miedo a donde la vida te lleve, porque sabes que no estás solo, sabes que no estás sola, sabes que Dios está contigo, que una fuerza superior te acompaña. Y entonces te dejas llevar a donde tú me quieras llevar Dios, lo que tú quieres hacer conmigo, si quieres que deje todo y vuelva a empezar, lo dejo todo, si quieres que deje todo y vuelva a empezar en otro lugar, lo dejo todo y me voy a ese lugar, porque en ese lugar Dios te va a hacer prosperar, Dios te va a dar bendición, Dios te va a aprender, vas a conocer lugares nuevos, personas nuevas. No hay necesidad de aferrarnos a lo mismo, a lo mismo por años, años, años. Ya sé que hemos vivido vidas, pero es tiempo. Esta es la nueva frecuencia, esta es la nueva era. Dejar los miedos atrás, dejar esas cadenas que te arrastran al pasado, que no te dejan avanzar, esos miedos que nos mantienen enfermos, limitados, en carencia, en pobreza, en miseria, en relaciones tóxicas con nosotros mismos. Porque la primera relación que tenemos antes de relacionarnos con los demás es nuestra relación con nosotros mismos y la relación con Dios. La relación que tenemos con nosotros mismos tiene mucho que ver con la relación que tenemos con Dios. No conocemos a Dios, estamos alejados de Dios y por ende no nos conocemos a nosotros. Estamos peleados, estamos peleados, enojados con nosotros mismos. Porque cuando ya conocemos a Dios, cuando ya vimos ese paso, cuando ya nos entregamos en sus brazos, cuando ya le dijimos Dios aquí estoy, permíteme conocerte, haz que te conozcas, haz que yo te ame como tú me amas. Entonces, existe toda una transformación, toda una transformación, y entonces ya no hay manera que te lleves mal contigo mismo, ni es posible que te lleves mal con alguien más. ¿Por qué? Porque entonces estás saliéndote de lo que es la frecuencia de Dios, de lo que es su vibración, de lo que es su amor, de lo que es su esencia. Y llegamos a amar tanto a Dios, tanto al Creador, que ya no quiero estar en otra vibración, ya no quiero estar en otro lugar, solo quiero estar aquí, rodeado de su amor, de su luz, y con personas afines, con personas que vibren similar. No iguales, porque todos somos diferentes, pero similar, que conozcamos ya esa esencia divina. Y solito, mira, la vida solita te saca, Dios solito te saca de esos lugares donde ya no eres afina a esas energías, a esas personas. Entonces comprendemos que no hay nada de qué preocuparnos, que si Dios ahorita me tiene aquí, es por alguna razón. Pero tengo la certeza que cuando yo cumpla la misión que tengo aquí y ahora, por eso es importante vivir aquí y ahora, aquí y ahora tengo una misión. Aquí y ahora mi misión es respirar, vivir. Es decir, aportar a este pedacito donde estoy algo bueno, algo bueno de mí, porque además no es mío, es de Dios. Todo lo que tengo Dios me lo ha dado, Dios me lo ha prestado, porque es prestado nada más mientras estamos aquí en este mundo. Pero cuando partimos todo se queda aquí, todo, creo que hasta el cuerpo físico. Nada más enfócate en tu felicidad, porque eso te ayuda a manifestar abundancia, prosperidad, plenitud. Y la plenitud, mira, la plenitud te trae felicidad y la felicidad te trae plenitud. Cuando ya hemos conocido esa plenitud, esa dicha, esa alegría que nos trae, queremos más de eso, queremos más de lo mismo. Recuerda que siempre es un buen momento para empezar. Y para empezar es mejor empezar ligeros. Empezar sin nada, pasearnos. Empezar ligeritos, ligeritos, sin expectativas, sin cargas. Sin cargas, sin cargas emocionales, sin cargas mentales, sin cargas físicas. Cosas materiales. Cosas siempre hay, en todos lados hay cosas, a donde vayas hay cosas y demás. Permítate liberar, liberarte. Ama, vive, sé libre, viaja, muévete, es tiempo de que te muevas. Es tiempo de que vayas a esos nuevos caminos que Dios tiene para ti. De verdad, que Dios tiene cosas hermosas para tu vida. Atrévete, da ese paso, confía. Comienza a creer que lo imposible es posible. Date la oportunidad de ver, de ver los milagros suceder y de ver de que tú estás provocando esos milagros. Gracias, Verónica. Bendiciones para ti, hermosa. Que tú eres quien está co-creando, quien está participando en la creación de esos milagros. De ese cambio en tu vida. De esa abundancia, de esa prosperidad. Solo por hoy, ¿sabes qué? Solo por hoy. Acepta ser el gran líder que eres. Saca ese líder que llevas dentro. Saca ese líder que llevas dentro. Liderea tu vida. Liderea tu vida. Ser gran líder de tu vida. ¿A dónde te quieres llevar? ¿A dónde te estás dirigiendo? ¿A dónde te estás lidereando? Tú eres el líder de tu vida. Tú eres quien te lleva de la mano. Con Dios, claro. Cuando estás conectado a Dios. Imagínate, tienes el mejor líder que haya en este mundo. A Dios. Y está contigo. Y te está haciendo a ti también tu mejor líder. Porque tú eres Dios. Dios eres tú. Tú habitas en Dios. Dios habita en ti. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas de a dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas? ¿Y hacia dónde te diriges? Donde estás es el lugar perfecto. Donde estoy es el lugar perfecto. Porque estoy aprendiendo. Porque estoy amando. Porque estoy contribuyendo. Porque me aman. Este lugar necesita de mí y yo de este lugar. Para crear. Para recibir. Para dar. Cuando termine mi misión. Me voy de este lugar. Con total facilidad. Con gozo. Con alegría. Y si no vuelvo más a este lugar. Estaré igualmente o más agradecida. Porque no regresar a los mismos lugares. Significa haber. Haber cerrado esos ciclos. Con amor. No mirar atrás. No tener que volver a mirar atrás. Ya completaste un ciclo. Ya lo cerraste. Ya no tienes nada que hacer. Estás en paz. Y vas a lo que sigues. Es una hermosa señal. Irte de esos lugares. Y no querer volver jamás. Porque ya estás en paz. ¿No te parece fascinante cerrar esos ciclos. Y ya no repetir. Esas experiencias. Ya no volver a esos lugares. Ya cerraste. Por fin. Ese ciclo. Quizás te tomó vidas. Cerrarlo. Pero ya lo cerraste. Es hermoso. Es fascinante. Felicítate. Y emocionate. Porque lo que viene en tu vida. Es mucho mejor. Porque ya vas a otro nivel. A otra dimensión. Ya aprendiste. Ya saldaste karmas. Ya limpiaste karmas. Ya te pagaron karmas. Tú ya pagaste karmas. Adiós. Bye. Adiós. 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 Esa vida. Por fin la dejo en el pasado. Y me voy a algo totalmente nuevo. Y diferente. Y grandioso. Y maravilloso. Porque esas dimensiones elevadas. De verdad. O sea. Respíralas. Y siéntelas. Y víbralas en tu corazón. Y observa nada más. De estas. Que estás aquí ahorita. Lo que sientes. Lo que sientes adentro. Esa emoción. Esa. Cosa tan grande. Tan hermosa. Ahora imagínate. Cuando ya estés ahí. Como te vas a sentir. Si apenas nos estamos encaminando. Imagínate. Como nos vamos a sentir. Cuando ya estemos ahí. No solamente tú. No solamente yo. La humanidad entera. Estemos en esas frecuencias. En esas. Dimensiones tan elevadas. Donde ya no hay miedo. Todos los problemas en el mundo. Son a causa del miedo. De la falta de fe. De la falta de confianza. Y es curioso. Porque el mundo. Se jacta. Se enorgullece. De creer en Dios. Y de ser devotos. Y de ser creyentes. Cuando en realidad. La mayoría. Vibramos. En el miedo. O estuvimos vibrando. En el miedo. Durante mucho tiempo. Pero por fin. Hemos despertado. Y nos damos cuenta. Wow. Era tan fácil. Es tan fácil. Es tan fácil. Y es tan hermoso. Estar aquí. En estas vibraciones. No tengo que hacer nada. Solo tengo que aceptar. Todo lo que Dios me mande. Y mirarlo con agradecimiento. Si no lo quieres mirar. Con un agradecimiento. Tampoco hay que mirarlo. Hay que mirarlo así. De manera neutral. Ni con queja. Simplemente es lo que es. Lo vivo. Lo disfruto. Cuando se vaya. Se va. Y ya. Como cuando te comes. Un platillo. Estás disfrutando. De tu platillo. Disfrútalo. Disfruta tus alimentos. Disfrútalos. Cómelos. Y cuando se terminó. Se terminó. Lo disfrutaste. Preparas. Y a lo que sigues. Es tan fácil. En verdad. Claro. Que para decirlo. Pues. Ya lo decimos. Porque. Bueno. Al menos yo. Ya lo digo. Porque ya estoy. En esta vibración. Ya lo veo bien fácil. Pero cuando estaba. En la oscuridad. Yo no veía como. Yo de verdad. Decía. Dios mío. Yo no veo. Como voy a salir de esto. Pero estoy cansada. Estoy harta de esto. Estoy realmente agotada. Ya no quiero más. Esto es mi vida. Y eso es. Nada más. Rendirte. No sé. No sé cómo hacerlo. Solo sé. Que esto. Ya no lo quiero. Pero no sé cómo hacerlo. Ayúdame Dios. Te entrego mi vida. En realidad. Decirle a Dios. Te entrego mi vida. Es como. Pues. La vida es de Dios. ¿No? Pero es como. Bueno. Te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Con voluntad propia. Porque al final de cuentas. Pues. Tu vida. Mi vida. No es mía. Le pertenece a Dios. Así que. Nadie te puede. Nadie te puede poseer. Nadie te puede robar. Nadie te puede hechizar. Nadie te puede hacer nada. Porque. Tu vida le pertenece a Dios. Dios. El cuerpo físico. También. Lo creó Dios. Y lo otorgó. Para. Mientras que estés en este mundo. En este plano. Y entonces. Si. Es fácil. Cuando ya estás en esa frecuencia. De Dios. Del amor. A nadie le das permiso. No le das entrada. A cualquiera. Tu vida. No. Permites. Que. Cualquiera. Venga. Y osurpe. Que entre en tu vida. No compartes tu energía. Con cualquiera. No la compartes. Con cualquiera. La compartes. Con gente. Con gente. Afina a ti. Que esté conociendo a Dios. Que conozca a Dios. Que realmente. Tú lo veas. Y lo sientas. Gente que no tiene miedo. Que somos libres. Cuando ya conoces a Dios. Realmente. Cuando realmente. Lo estamos conociendo. Bueno. Sería demasiado. De mi parte. Decir que le conozco. Le estoy conociendo. Le estoy enamorada. Y le amo cada día más. Entonces. ¿A qué le voy a tener miedo? 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 A nada. Porque Dios me ama. Dios me cuida. Eso tengo la certeza. Si estoy viva. Y estoy aquí ahora. Es porque Dios. ¿Cuántos años tengo de vida? Y Dios no me ha dejado. Aunque yo me he alejado de Dios. Aunque yo me he alejado de Dios. Dios siempre ha estado conmigo. El infierno ya lo viví. Ya salí de ahí. Gracias. El infierno ya lo viví. Aquí adentro en mi corazón. Ya no estoy en esa vibración. Estoy en una vibración. Una vibración mucho más elevada. Mucho más sutil. Donde estoy enamorada de la vida. Y estoy enamorada de Dios. Y ahí quiero seguir. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Como es adentro, es afuera. Cada uno habla de acuerdo a lo que lleva en su corazón. Recuerda que solo el amor es real.